Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo esta receta que está bien, bien rica, especialmente si les gustan los aguacates. Vamos a empezar. Tengo tres aguacates. Son más o menos medianos, no muy chicos. Y necesitamos asegurar que estén maduros y blanditos. Aquí los estoy partiendo por la mitad y chequeándolos, asegurar que estén saludables. Y como van a ver en este último, no estaba bueno, bueno. Me dio mayugado, pero sí pude sacarle lo bueno y lo usé. Aquí no se desperdicia nada, chicos y chicas. Así es que aquí cosa de fácil, ninguna manera especial. Aquí nomás estoy usando una cuchara y sacando todo, todo el aguacate y poniéndolo directamente en mi licuadora. Miren, vamos a guardar aquí dos semillas de los aguacates y ya el último les voy a enseñar qué vamos a hacer con esas. A seguir poniendo y miren, esta receta fue la primera receta que subí a mi canal. Pero fue, bueno, hace mucho tiempo. Entonces, me la piden mucho en español y me la piden también con cosas más exactas, pues, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo esta que tiene toda la receta con todo lo que necesitan exactamente para que puedan hacerla ustedes en casa y les quede riquísima a la primera vez. Bueno, ya que tengo aquí todos mis aguacates y recuerden, pueden hacer más o menos. Si quieren hacer una porción más chica, un aguacate también les rinde rico. Vamos a continuar. Le voy a agregar mis chiles. Estoy usando tres chiles serranos. Aquí quiero que quede picocita, así es que uso un chile por un aguacate. Así es que tres total. Y voy a partir aquí un limón y le voy a exprimir la mitad completa. Voy a guardar la otra, la voy a reservar. Por si necesita un poco más de líquido, le voy a agregar la otra mitad. Y también si les gusta así con más limoncito, de una vez agréguenle todo el limón. Pero a mí me gusta que se pueda probar el chile y que podamos probar el aguacate. No quiero que me sepa puro limón, así es que siempre empiezo con solo la mitad. Le voy a agregar un cuarto de cebolla blanca, un manojo de cilantro. Y vamos a sazonar. Y los sazones aquí son básicos. Queremos el sabor del aguacate, no queremos que se vaya eso. Así es que le vamos a agregar un poco de todo. Aquí tengo sal. También le voy a agregar un poco de norzuiza. Y recuerden, chequeen la cajita de descripción, que ahí les pongo todo, todos los ingredientes y la cantidad también. Aquí le estoy poniendo un poco de ajo en polvo. Y finalmente le voy a poner un poco de pimienta recién molida, para que sepa así fresquecita. Vamos a continuar con el líquido. Le voy a poner leche. Y también le voy a poner agua. Recuerden, si ustedes no quieren ponerle leche a la receta, cambien el medido de leche por agua también. A mí me gusta ponerle leche porque queda bien cremosita la consistencia de la salsa. Y así es como me gusta. Siempre, siempre le pongo mitad de leche y mitad de agua. Pero si ustedes de veras no quieren agregarle leche, por cualquier razón, porque no les gusta, o les da cosa que le echen una salsa, bueno, inténtenla de mi manera. Pero si de veras no quieren ponerle leche, no le pongan. Cámbienlo por agua y todo va a salir bien también. Entonces aquí estoy. Voy a agarrar una espátula y le voy a menear todo, asegurar que no quede sal ni ninguno de los sazones pegados en la parte de arriba. Y estoy chequeando la consistencia. Aquí está todavía un poco gruesa, un poco muy espesa. Recuerden, esta salsa tiene que ser espesa, obviamente, porque es aguacate. Y así queremos una salsa, una consistencia cremosita y espesa. Pero no, así que ni se pueda pasar, ¿verdad? Entonces, aquí para que se me mueva un poco más la licuadora, porque está medio espeso y no se está moviendo mucho. Para moverla ahí un poco de líquido, le voy a poner más jugo de limón. Y es lo único que necesita. Ya pueden ver que se está moviendo y licuando sin ningún problema el aguacate ahí. Y voy a seguir moliendo por unos dos, tres minutos. Queremos que esos pedazos que pueden ver de cilantro grandes, que ya no se puedan ver. Entonces, eso quiere decir que ya está bien, bien licuadito todo. Aquí, miren, puede ver. No se ven los pedazotes de cilantro grande. Entonces, ya está lista. Unos minutitos y ya. Asegurar que todo esté bien licuado y bien incorporado, es lo que queremos. Aquí vamos a ver. Y esta es la consistencia de esta salsa, que me encanta. Y un probete ahí de una vez, para ver si nos falta sal o algo y quedó perfecta. Si ustedes la prueban y notan que le falta un poquito más de sal o cualquier otro sazón, se lo pueden agregar directamente al plato donde vayan a poner la salsa y nomás veníenlo con una cuchara. No hay necesidad de volver a moler todo. Miren, aquí estoy usando la espátula porque esto, no les miento ni les exagero. Esto es como oro en líquido en mi casa. A mis niños les encanta. A mi esposo no me dura. Esta cantidad que estoy haciendo ahorita me va a durar uno, posiblemente dos días a lo max, porque a todo se lo ponen. A los tacos, que al pollo, que a la carnita asada, que a las flautas, que a todo. Y si no tienen algo en que ponérselo, sacan chips y así, estilo deep. Y con las chips se lo comen. Pero miren la consistencia, qué rico. Así es que limpien esa licuadora para que les abarque la cantidad aquí. Quedó sabrosis ahí, bien picocita. Aquí le voy a agregar las dos semillas del aguacate para que se mantenga fresca la salsa por más tiempo. Aquí pueden ver, la transfería a un platito más chico para que puedan ver. Se los arreglé bien bonito para ustedes. Está deliciosa esta salsa. Y miren, en todo y con todo va. Así es que ojalá les haya gustado mi receta. Déjenme comentarios si la van a hacer. Y nos vemos en el próximo video. Bye.